La infancia es un tesoro, un tiempo de inocencia y amor. Para mí, ese amor era mi padre. Él era mi héroe, mi guía, la persona que más amaba. Pasábamos horas juntos, especialmente montando a caballo. Una pasión que él me inculcó desde que era militar. Pero un día, mi mundo de fantasía se desmoronó. A los nueve años fui testigo del secuestro y asesinato de mi padre. La vida perdió su color. Dejé de comer, dormir. Todo lo que amaba desapareció en un instante. Pero bien dicen que siempre hay una luz al final del camino. Y para mí, esa luz fueron los caballos y el amor que mi papá me inculcó por ellos. Cada que montaba podía sentir su presencia. Y queriendo devolver un poco de lo que el mundo me regaló a mí, nace Ángeles con Herraduras. Donde la terapia es arriba de un caballo. Motivada por mi propia sanación, decidí transformar mi experiencia en una misión de vida. Comencé tomando cursos de quinoterapia con la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica. Y gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hemos podido ofrecer terapias gratuitas a niños guerrerenses. Este tipo de terapia asistida por caballos ayuda a mejorar el desarrollo psicomotor, el control de extremidades, la estimulación visual y táctil, así como aspectos psicológicos y emocionales. En México, el costo mensual de quinoterapia supera casi siempre los 2.000 pesos, lo que hace que muchas familias renuncien a recibir este apoyo para sus hijos. Cerca del 80% de la población infantil con dificultades de desarrollo requiere múltiples terapias, convirtiendo el aspecto económico en un gran obstáculo. Nuestra misión es asegurar que todos los niños, independientemente de su situación financiera, puedan beneficiarse de este recurso terapéutico. Ella es Fanny, le decimos Fanny de cariños, y ella tiene un problema de retraso de psicomotor. Me comentaron de quinoterapia, que era un lugar muy bueno y que les ayudaba mucho a los niños. Y la verdad que desde que ella empezó a convivir con los animales, a montar a caballo, a que le dieran caninoterapia, ahora sí que su condición ha cambiado muchísimo. Ella ya tiene movimiento en las manos, en los pies, cosa que no tenía anteriormente nada. Está mejorando, poco a poco, gracias a Dios. A mí me gustaría que mucha gente viera que todos los beneficios que los animalitos les dan a nuestros niños. Así como Fanny, cada niño merece una oportunidad para florecer. Y juntos, podemos hacer realidad esa esperanza.